¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la comunicación. Bueno, diputado, consultarle de qué se trata este proyecto de la Banca Ciudadana. De la misma manera que hace un par de días presentamos un proyecto de ley para generar más participación de los juicios por jurados en la resolución de causas penales, que los juicios por jurados traten más causas que las gravísimas, que solamente las gravísimas que hoy tratan, en este marco de mayor participación ciudadana es que presentamos también este proyecto en la legislatura. Nosotros pensamos que la gran grieta que tiene hoy Argentina, la mayor grieta que tiene Argentina, no es entre partidos políticos, no es entre quineristas, antiquineristas, macristas, antimacristas. La principal grieta que tenemos hoy es entre la ciudadanía y los representantes públicos. Hay una gran crisis de confianza, hay una gran crisis de participación, hay por supuesto un descrédito de la gran diligencia, y entendemos que mayor participación de la ciudadanía va a ayudar a ir cerrando esta tremenda grieta que tan mal le hace a la Argentina. Entonces, en ese marco, entendemos que la banca ciudadana es un instrumento de participación directa de los ciudadanos neopinos, que van a poder acceder a la legislatura a través de un mecanismo simple, es decir, por mesa de entradas por escrito o por mesa virtual, llenar una planilla, dar sus datos principales, sus datos particulares, cuál es el tema que quieren abordar en la legislatura, eso ingresa y es tratado en la siguiente sesión, y ahí se crea un orden cronológico de presentaciones, y cada sesión va a haber posibilidad de dos bancas del pueblo, es decir, dos personas por el lapso de diez minutos cada una, va a poder, de su propia voz, manifestar en la legislatura un proyecto, una inquietud, una denuncia, siempre que no sean temas políticos partidarios, personales o religiosos, va a poder llevar adelante su postura, su necesidad de primera mano poder manifestarse en el ámbito de la legislatura. La legislatura, como dice la Constitución, los diputados somos representantes del pueblo, Entonces, qué mejor que el pueblo pueda venir a manifestar sus inquietudes en vivo en la legislatura y que todos nosotros, sin intermediarios, podamos escuchar. Así que, sin demasiados requisitos, sin demasiadas trabas, sin ninguna traba, puede la ciudadanía a partir de este proyecto ejercer el derecho a manifestarse directamente en la legislatura. Bueno, mencionaba un poco lo que tiene que ver con que no hay trabas, con los límites. Quería preguntarle eso. ¿Cuáles son los límites para expresarse en el recinto? Mencionaba que no pueden hablar de cuestiones personales, pero ¿cuánto nace a partir del día a día que vive uno, las problemáticas a desarrollar? No, pero no me refería a cuestiones personales de la persona que viene a manifestarse, porque puede ser una situación de límite. Es decir, por ejemplo, a alguien que necesite un avión sanitario y no se le esté dando, y eso es una cuestión personal propia. No, cuando decimos a cuestiones personales es que uno no puede usar la banca para desfenestrar a alguien en particular. Es decir, tratar temas personales de terceros. Bien. Ni tampoco temas de índole religioso, ni tampoco temas de índole político partidario. Ahora bien, cuando decimos, es buena la pregunta que usted me hace, por también aclarar el tema religioso. Es decir, yo no puedo venir a manifestarme de mi propia religión a ser una, por ejemplo, a venir a rezar a la legislatura. Lo que nadie dice que sea malo, pero quiero decir, no hacer apostolado de su propia religión. Pero sí puede venir a decir, no me dejan abrir la iglesia, quiero que, así como se abrieron los restaurantes, se abran también los espacios religiosos. Es decir, los derechos civiles, donde están incluidos los religiosos, sí, por supuesto, pueden venir a ser manifestados en la legislatura. Pero no cuestiones personales, no cuestiones político partidarias, ni cuestiones de creencias. ¿Puede haber un filtro? ¿Habrá un filtro de opiniones y de propuestas, diputado? Mire, para rechazar un pedido de la banca del pueblo, tiene que haber dos tercios de la legislatura. Por lo tanto, es muy difícil que haya acuerdo en esa cantidad de diputados, más con la legislatura que hoy la participación tenemos, de que se cercene la posibilidad por un tema particular. Pero dice el propio proyecto que tiene que ser absolutamente fundada y notificada al peticionante. Por lo tanto, salvo que se trate de estas cuestiones que expresamente el proyecto de ley, que por supuesto está sujeto a modificaciones y a participaciones de otros bloques, y por supuesto también a aportes, si no está dentro de esas cuestiones, no va a haber posibilidad de negarle a un ciudadano la posibilidad de que se venga a manifestar. Y por supuesto, esto como decíamos, tiene un orden cronológico de pregación y solamente puede ser alterado ese orden cronológico si la comisión de labor parlamentaria, donde están representados todos y cada uno de los partidos políticos de la legislatura, por unanimidad desea alterar ese orden porque, debidamente fundado, haya una cuestión de urgencia, que puede ser una inundación, un sistema de una violación de derechos humanos muy particular, algo muy grave que tenga la entidad suficiente como para alterar ese orden. Pero si no, es por cronología. El primero que pide el derecho a la banca ciudadana y cumple más requisitos, es el primero que va a participar. Y como les decía, dos bancas ciudadanas por sesión. Bien. Escuchamos la palabra de Carlos Colliola, diputado provincial Partido Demócrata Cristiano. Estuvo aquí presente en el noticiero central. Gracias, Carlos, por estar aquí. Gracias a ustedes, por supuesto, para darme este espacio y poder comunicarme con la ciudadanía.